Sol de las palmas de la villa de mi ciudad Bajo el sol de un poema que te guarda en mis recuerdos y en mi voz Sol de un canto que te nombra cuando lejos mi canción se siente libre Sol de los valles donde alguna vez creció mi corazón Donde conocí el amor de algún amor que me olvidó Y un amigo, una guitarra por las calles de tu sol Lloró conmigo Hoy vuelvo a tu suelo que es mi cielo, mi pequeña serenata Tú mi infancia, mi consuelo, mi razón, mi dulce anhelo Tú mis recuerdos Tú mis recuerdos Si nací en el valle donde crece la esperanza Y mi gente de soñar y de luchar ya no se cansa Cómo no cantarte ahora por las voces de tu patria Por las voces de tu patria Sol de los viejos que aprendieron a tu hierro darle honor Sol de niños que algún día cantarán esta canción Cuando sientan que seré parte de esta tierra Tú eres la ilusión de un hombre noble Hoy vuelvo a tu suelo que es mi cielo, mi pequeña serenata Tú mi infancia, mi consuelo, mi razón, mi dulce anhelo Tú mis recuerdos Tú mis recuerdos Si nací en el valle donde crece la esperanza Y mi gente de soñar y de luchar ya no se cansa Cómo no cantarte ahora por las voces de tu patria Por las voces de tu patria Por las voces de tu patria Si debo decir algún día del lugar en que nací Felizmente les diré mi pueblo viejo que fue en ti Donde aprendí a vivir